¡Hostias! ¡Hostias! Eh... Eso es mentira Eso es mentira, que me acabo de meter aquí en mitad de la pelea Tío, sigue detrás este tiona, ¿no? ¿No me ha visto? Eso es mentira que me ha visto ¡Dios! Las tenemos, gente, las tenemos No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Mira la tormenta, mira la tormenta, mira la tormenta Mira la tormenta, mira la tormenta, mira la tormenta Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí el tío Cuando esté cayendo Mierda Estamos perdidos Vale, viene alguien por ahí No tío, no tío, no tío, no tío No tío Mierda Tío, sigue detrás este tiona, ¿no? Vamos a ir por aquí, que creo que hay gente Así que se encuentran unos con otros No tío, no tío, no tío, no tío, no tío, no tío No tío, 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 no No, no ¿Me ha visto este tío? Seguro, ¿no? Buscar árboles para cubrirlo Eso es No, tío Lleva la mierda esta Si no puedo utilizar nada, tío Contra él Hasta que consiga él Las garritas del Black Panther Buah, es que esto está sin la mierda, eh Buah, oh Dios ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, vámonos Buah, qué liada Ya por aquí No, tío No, 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 no Tenemos la torreta La mierda esta Y no aguantes, tío Quinto combate ¡Hostias! Corre, coño Vale, pues Por lo menos para movilidad lo tenemos ¿Dónde? ¿Cómo tengo cuánto se gasta? Buah, esto puede ir ¿Y cómo se cae? Vale, yo esto va así Subo Se mantiene, ¿no? Vale, vamos para allá Vamos para allá Vale Y si quiero bajar Es bajo Vale Para la mierda Qué guapo, tío O sea, muy guapo Eso es mentira Eso es mentira Que me acabo de meter aquí en mitad de la pelea Retresado estoy Qué retrasado estoy, tío Buf Buf, 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 buf Mira, 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 mira Mira, 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 mira Bueno, pues quedo yo y otro Y no puedo matarlo Se tendrá que matar solo No puedo matarlo, tío Qué barbaridad ¿No me ha visto? Eso es mentira Que no me ha visto El árbol Ay, no me quedo en el árbol, tío No me puedo quedar en el árbol No me puedo quedar en el árbol No puedo matar, tío Es que no me lo puedo matar No me puedo matar No me puedo matar, tío Tengo las garras El Black Panther Está más fuerte Sí, pero no sé realmente cuál Cuál dura más, ¿sabes? Qué guapo, tío Esto es lo bueno Es que con Bueno, también podemos hacer uno de No sé qué De airo, matar Y matar solo a la gente así Cuando caes Tienes que volarte Y cuando caes ¡Pah! Tío, es que las garras Del Black Panther Aún están Porque hace ya un huevo de partidaje No las veo Y tengo que hacer la kill Con eso, tío Bueno, yo creo que es relativamente fácil Una vez las tienes Pero Madre mía Para encontrarlas, chaval Mira, tenemos un cofre de Avengers ¡Dios! Las tenemos, gente Las tenemos Esto además Cuando empieces a meterle ¡Pam! Lo aguantas apretado Ya está Ya sí Todo No, 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 no Ya que nos hemos puesto aquí Vamos a ir al círculo Vamos a ir al círculo ¿Vale? Ya vamos Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Estamos a ir al círculo Y nos aguantamos aquí Aquí, 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 aquí Aquí Qué bueno, tío Aguanta un huevo, ¿no? Diego se ha bugueado ¿Ah, no? ¿Ah, no? Vale Y aquí yo creo que no habrá O casi nadie Vamos a curarnos enteritos Quedan dos Aparte de nosotros Esto por si acaso Nos tenemos que pirar Y mientras tanto Vamos a ir acercándonos Yo creo Si no, es Iron Man Para arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Lo que aguante Me quiero acercar Porque así Cuanto más tarde En activar esto Vale Queda otro ya Solamente Entonces Vale No sé dónde está Pero si no Lo que puedo hacer Es Iron Man Para arriba El problema Es que cuando caiga Tengo que caer Cerca del tío Sin hacerle daño Con la onda expansiva Del kit de Iron Man Y entonces Empezar a meterle Con la garrita ¿Sabes? Vale Está ahí arriba El tío Vale, vale, vale No pasa nada 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 Mira a tormenta Mira a tormenta Mira a tormenta Mira a tormenta Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí el tío Lo que no sé Si me cambian las garras Del Black Panther Si le meto Cuando esté cayendo Mierda No pasa nada